Y empezamos, 3, 2, 1, ¡Tiempo! Y empezamos, 3, 2, 1, ¡Tiempo! Y más encima, vos siempre te pegáis el chau solo De hecho, vos siempre creí que todos te la celebran Valís menos que Felipe Flores en Colo-Colo Pero no me hable de mierda pesa Si me escucháis rapear y gritáis más que japonesa Yo estoy tranquilo fumando pesas Tranquilo en un sillón de oro en la deza Ando con Andy que anda acelerado Ustedes están todos reventados Qué bueno que viniste vestido de azul Así no se dan cuenta que estáis todos amoratados Así no se dan cuenta que estáis todos amoratados Así no se dan cuenta que estáis todos amoratados Que grita más que China, yo con tu mina Ella grita más que yo Y a diferencia la tengo disfrutando del placer a ojos cerrados A hueonados No tenéis nada dentro del ritmo sanfiao Por eso te aniquilo, siempre suena fleque Quieres rapear rápido, mi estilo panorámico clásico Perra ya te enseñé Se faltó Pistú, se faltó Pistú Estoy rapeando como lo hago hermano, tengo más actitud Solamente mira arriba, no podí mirar la cruz Que hablaste de Red Bull, ¿dónde estuviste tú? ¿A dónde chucha? ¿A dónde chucha? Andy caña, viene daña, solo te apaña capucha Yo estoy sacando rima fresca que no suena trucha Anda pa' Valpo a sacarme una rima y allá te pasaco la chucha Y cuando yo fui pa' allá, vos no clasificaste y no me extrañas Porque tu nivel es copiarle a todos los de España Y de hecho, vos conmigo en la batalla Te vas a sentir tan transformado como sabiendo correr a un timbol por la mañana Este estilo de verdad que siempre te hace cagar Solamente creo que en esto ya no hay más Te falta la Air Max Me habláis de japonesa, estáis más pixereados que japonesa jugando al Minecraft Métricas de la feria Solo una víctima de la histeria Vos soy una mierda, no se llama con qué has tablado, se llama ni su cohesia Tú no sabes lo que digo Vos nunca fuiste mi amigo Viste, perdiste con amor atado ¿Qué te pasa en la mente? ¿Te tiene el amor atado? Bien, te damos fuerte aplauso Porque estamos juntos Cantando la motivación que podamos Cuidado, delibera en 3, 2, 1 Paso encima de tu hermano Yandi Un aplauso para el ambiente Empieza